Bienvenidos al módulo de Finanzas y Economía de la Salud. En esta primera parte revisaremos el estado de la situación financiera y el estado de resultados, así como el balance general y el análisis de la viabilidad financiera. Uno de los primeros análisis que necesita hacer un gerente en salud es revisar el estado de ganancias y pérdidas. Esto tiene que ver, como vemos en el ejemplo, con mirar las ventas totales, que por ejemplo en el año 1 pueden ser 1000, cuáles son los costos a los que yo incurrí para hacer esas ventas, que en este caso pueden ser 500, es decir, cuál es la utilidad bruta en este gráfico, es 1000 menos 500, es decir, 500. Y a esa utilidad bruta yo le resto los gastos de administración y gastos generales, que pueden ser otros 100, y los costos de depreciación de la mercadería que yo tengo para vender, que pueden ser otros 100. Y ahí aparece la utilidad antes de impuestos, que sería los 500 que estaban en la utilidad bruta, menos los 100 de los gastos generales y la 100 de depreciación, y termina en 300. A esto le resto los impuestos que depende del país donde yo esté operando, que por ejemplo en el Perú es del 30%, y la utilidad final o la utilidad neta es el monto que queda luego de deducir los impuestos correspondientes. Otro de los estados que necesitamos aprender a evaluar es el balance general. Por ejemplo, aquí vemos el balance general trimestral al 31 de marzo, en el primer trimestre. Y en una columna, en la columna izquierda, yo voy a ver todos los activos que tengo. Los activos circulantes que vienen del flujo de caja, de lo que está en ese momento vendiéndose y gastándose, así como también todos aquellos acreedores o deudores que tengo yo por las ventas que estoy haciendo, es decir, todos los días de cartera que yo tengo en los clientes en los que le he vendido mi producto. Y también tengo un activo fijo, que son todo lo que yo tengo en equipamiento y muebles de oficina, útiles, otro tipo de activos fijos, a los cuales además hay que agregarles una depreciación. Por ejemplo, si la compañía tiene una flota vehicular como activo fijo, uno le agrega la depreciación acumulada en el tiempo que tiene el activo de automotriz. Entonces tengo un total de activos circulantes, que es lo que está circulando en la caja, y un total de activos fijo. Y, bueno, otros activos más. La suma de esos tres me da, por ejemplo, aquí un millón ochocientos mil y algo más. Pero también tengo pasivos, que son las cuentas que yo tengo por pagar, es decir, las deudas que yo tengo, las provisiones financieras que hago, las retenciones, convenios con otras instituciones, y algún pasivo a largo plazo, que por ejemplo aquí puede estar un crédito o un préstamo bancario a largo plazo. El patrimonio sin restricciones, que es el capital que yo tengo, el superávit acumulado y el déficit también. Y al final, mi total de patrimonio sin restricciones es de 828. Cuando yo sumo el pasivo circulante y el patrimonio sin restricciones, tengo el total del pasivo y patrimonio, que es de 1.818. Como ustedes pueden ver aquí, el total de activos y el total de pasivos, al final del ejercicio se netean. Y algo que necesitamos ver con mucha importancia cuando uno es gerente de negocios, es el estado de resultados. Y el estado de resultados combina nuevamente todos los que son las ventas, en el ejercicio que hacíamos en una de las primeras diapositivas, y aquí tenemos la venta total, que es por ejemplo de 700.000, menos las devoluciones, los descuentos en ventas, todo lo que ocurrió con bonificaciones, etc. Y entonces mis ventas netas son de 685, porque a los 700 les resto 15.000. Ahora, los costos de la venta tienen que ver con el inventario de la mercadería, las compras que yo hice, las compras netas, etc. Y al final todo esto me suma 270.000, con lo cual la utilidad bruta en ventas tiene que ver con, tiene que ser 415.000. A todo esto le quito todos los gastos de operación, los gastos de administración y otros egresos, y ahí tienes la utilidad nuevamente antes del impuesto a la renta. Le quito el impuesto a la renta, que en este caso es de 30% cuando es en el Perú, y al final me aparece la utilidad neta. Esa utilidad neta es la que usted como accionista evalúa para saber cómo está yendo su negocio. Luego, cuando usted analice la viabilidad financiera de su proyecto, necesita analizar por lo menos dos indicadores. Uno de ellos es el valor actual neto o BAN, que es el valor presente de los flujos de efectivo del proyecto, descontados con una tasa de descuento de capital, que son tasas estándares o constantes que se tienen en total del mercado, según el tipo de actividad que se está evaluando. Y la otra es el TIF, que es la tasa interna de retorno. Entonces, cuando uno calcula el BAN con una fórmula aritmética, el valor puede ser mayor o igual a cero. Si es mayor a cero, el proyecto se acepta, porque se considera que es un proyecto viable desde el punto de vista financiero. Si es igual a cero, es indiferente tomar la decisión si se ejecuta o no el proyecto, pero si es menor a cero, se rechaza el proyecto porque no es viable financieramente. Ahora bien, la tasa interna de retorno es un porcentaje que se calcula y que tiene que ver con la cantidad, digamos, de retorno que uno va a tener en función de la inversión que hace. Por eso es que un punto tiene que ser cuando el BAN es igual a cero. Eso significa que cuando el TIR o la tasa interna de retorno llega a un porcentaje tal que convierte el BAN en cero, ese proyecto con ese TIR es por lo menos indiferente. Todo lo que esté por arriba, todo lo que esté por arriba significa rentabilidad y ganancia para el accionista. Con lo cual, en esta zona habría una decisión positiva de inversión. Y todo lo que esté por abajo que convierte el BAN en menor a cero es una tasa de retorno y un BAN que hacen que el inversionista rechace el proyecto o diga este proyecto no es viable financieramente. Entonces, una pregunta para evaluar lo aprendido sería ¿Cuál es la tasa de utilidad que esperarías como accionista de tu proyecto de negocio para decidir invertir? Los estados financieros nos permiten analizar contablemente las ventas, los costos y la utilidad, así como el balance entre la inversión, los ingresos y el patrimonio. Cuando analizamos la viabilidad financiera tenemos en cuenta dos factores. El BAN, que cuando es mayor a cero hace que la decisión de inversión pueda ser positiva. Y el TIR, que es atractivo cuando este porcentaje hace que el BAN se iguale a cero, idealmente que sea mayor. Gracias por participar del módulo de Finanzas y Economías de la Salud. Nos vemos en el próximo módulo.